Hola, mi nombre es Lissette Alonso, soy curadora de la Bienal de La Habana y subdirectora del Centro de Arte Contemporáneo, Wilfredo Lanz. La cosa de la historia del arte como tal creo que no supe que existía hasta que estaba como en el pre, pensando exactamente qué carrero la iba a elegir, pero sí tenía bastante claro el perfil de intereses, que siempre tenía que ser algo relacionado con la cultura y más específicamente con el arte. Y la escuela lo que hace fundamentalmente es crearte ese background cultural, esa introducción a lo que es la historia del arte. Pero creo que otra parte importante de la formación vino después con mi trabajo en el Lanz, con los especialistas del Centro de Wilfredo Lanz, cada uno de ellos con el conocimiento que han abbergado durante 30 años de investigación en las diferentes áreas, con los procesos que llevan a la creación y la discusión sobre lo que han sido las finales de La Habana, creo que esa ha sido una segunda escuela y ha sido muy, muy importante en lo que es mi formación actual. El centro ha ayudado mucho al arte cubano y a los artistas cubanos en general, no solo por la posibilidad de exponer allí, sino también por esa idea de traer arte internacional, cómo ha funcionado el arte en determinados contextos, que ha sido un interés siempre del centro y de La Bienal específicamente. El arte no solo pensado como satélite, sino más bien anclado a determinados contextos y como determinados artistas que son los que han siempre condenado La Bienal, pues reflejan determinados fenómenos en un contexto específico. La curaduría, la creación de una exposición, yo creo que no es solamente como el momento ese de poner, seleccionar los pies a guillanos, es un proceso investigativo que viene desde antes y que además es como un antes, durante y después. Ver cómo se desarrollaba el proceso de museografía, luego el montaje, cada una de las necesidades, pues te ayuda realmente a concebirlo como un todo, a tener una imagen más global y también a poder desarrollar dentro de diferentes campos.